Antes de empezar la ponencia, yo quiero agradecer a Jesús Maestro la oportunidad que nos brinda a todos a la hora de estar aquí, poder debatir y realizar un intercambio de ideas que me parecen muy interesantes. Mi ponencia lleva el título de Aventuras y desventuras de la filosofía ante la novela y agregaría y como novela. Tiene un eco literario, resuena en nuestras cabezas aquellas aventuras y desventuras de Sánchez Andía, pero aquí no hay nostalgias como las que movía al personaje de Pío Baroja. Yo utilizo la palabra Aventuras y desventuras de la filosofía ante la novela y como novela por el hecho de que la mayoría de los filósofos no reconocen que la filosofía es ante todo un texto, un texto literario, un texto cuya carne son las palabras usadas a través del estilo, la habilidad de quien escribe. Hecha esta pequeña aportación, me lanzo ya a la ponencia con una tesis quizá pelín peligrosa al decir que la filosofía a lo largo de sus cientos y cientos de años a sus espaldas en ocasiones cae y se mueve en terrenos peligrosos, fundamentalmente antilustrados. Esto es otra cosa porque a muchos filósofos les gusta hablar de actualidades impresentes, de circunstancias no acontecidas, de sujetos universales que no se corresponden desde el estereotipo, desde el tópico con ningún individuo concreto. Yo desde luego no me reconozco ni con Platón, tampoco me reconozco con las esencias escolásticas y menos por supuesto con esas ideas que veremos ahora en la ilustración. Entonces, claro, no es que vaya a denunciar, es que hay un gusto, un rebusto muy acusado de utilizar la filosofía como forma vacía, con un verbalismo hueco, como ente abstracto que toma al individuo fuera de sus circunstancias particulares, fuera de sus experiencias. A mí esto me parece peligroso porque realmente somos individuos que tocamos, no hay tacto sin contacto, somos individuos que tenemos experiencias particulares, crecemos movidos en nuestro contexto, no hay texto sin contexto, ni literario ni físico, sea un individuo o estemos hablando de un texto filosófico. Así que creer que somos individuos neutros, que nos movemos por no intereses, por ningún interés, que somos capaces de descontextualizarnos en cualquier situación, ajeno a cualquier interés y por supuesto neutros ante la sociedad, me parece un despropósito de un tamaño terrible. Entonces, claro, lo es, este es mi pequeño avance que realizo ahora, para mí es un despropósito porque se desfigura la anatomía de la verdad, porque hacer una filosofía fuera de cualquier realidad concreta lo que hace es fugarse de lo concreto, con el consiguiente riesgo de desfigurar la verdad, desfigurar al individuo que piensa, que realmente no es que piense, sino que acabamos en un cogito interruptus, es decir, amagos de pensar, pero no llevamos a ningún lado. Entonces, independizar la filosofía de sus escenarios concretos, históricos, fácticos, contiene muchísimos peligros. Y el más importante, deshumanizar al ser humano, porque yo creo que las limitaciones que tenemos nos humanizan y es interesante atender a nuestras limitaciones. Ahí podemos crecer, superarnos, cambiarlas, variarnos una limitación por otra, pero no podemos ser seres angelicales. Es más que nada porque nadie razona en el vacío y porque todo texto tiene su contexto o lo que es lo mismo, toda verdad tiene historia o su historia. Así que yo me opongo a aquellos intelectuales, en ocasiones, a aquellos filósofos dogmáticos que se empeñan en muchísimas ocasiones por convencerlos, por considerar que la filosofía es puerta de entrada a la doctrina, al adoctrinamiento. Por tanto, es puerta de entrada a textos fundamentalistas, evidentemente, dogmáticos. No creo en la veneración del relato, que tanto se lleva últimamente, es que el relato por aquí, el texto, etc. No creo en la veneración del relato, creo que cualquier relato puede ser desmantelado, entendido y criticado. Y por eso pienso, primera tesis, que la filosofía no es un heterónimo. ¿Y qué es un heterónimo? Un heterónimo sabemos que es considerar un relato de ficción como si fuese una cosa real. Pues no señores, la filosofía no puede ser un heterónimo, no puede ser un relato de ficción que tenga aspiraciones a ser más real que las cosas mismas. Porque incurrimos en dos errores. Uno, idealismo y dos, cosificación. Tomamos las ideas como cosas, más importantes que las cosas mismas. Cosa que ya criticó Aristóteles, por supuesto, con su maestro, ex-maestro de Platón. No tomar la filosofía, o en mi caso, no apoyar a mis compañeros filósofos que piensan que la filosofía, que en filosofía vale cualquier cosa. A mí, claro, me colocan una situación en ocasiones bastante desagradable, pero merece la pena. En la medida en que yo pienso que la filosofía, como cualquier relato, tiene que ser abierto y revisable. Y solo si es abierto y revisable, es decir, solo si es mirado y criticado por otra persona, solo si hay criterios de adjetividad, se puede renacer, modificar, renovar. Y eso es lo que significa novela. Así que ya entendemos por qué yo he puesto el título de aventuras y aventuras de la novela. No me interesa, por lo tanto, los relatos cerrados que se consideran autosuficientes y omniscientes, para nada. Entre otras cosas, porque eso lo que nos conduce son a los absolutismos epistemológicos, con todos los libros que ello conlleva. Podrán leer ustedes en la ponencia electrónica que yo hablo del Imperio Romano. Y es ahí donde aparece la palabra novela. O sea, que la mayoría de los celos no se desconocen. La palabra novela es aquella fórmula legal que se empleaba en lenguaje jurídico para modificar, introducir, modificación de un texto legal que ya existía. O sea, que la novela era un mini relato, era una pequeñísima modificación a algo ya existente. No se podía hacer una novela de algo que no existía. Luego, estamos hablando del ámbito real, pura y puramente de la realidad más práctica. Tendrá que pasar muchos siglos para encontrarnos la palabra novela en el ámbito literario, no en el ámbito de la jurisprudencia. Entonces, ahí ya aparece Dante, pero sobre todo Bocaccio. Bocaccio y su exquisito divertido a un libro del de Camerón, donde dios diez muchachos durante diez días, menos sábados y domingos porque son fiestas de cumplir, se reúnen para contarse entre ellos el relato a su novela. Nada menos y nada más que al lado de la iglesia de Santa María Novela, que ya hace Bocaccio un guiñón muy interesante. Pero bueno, al final, ¿qué es la novela? Sino la renovación del relato, lo cual, por otra parte, no tiene nada de extraordinario. Ya sabemos que novela procede de nobus, palabra latina que significa nuevo. O sea, que entonces la novela es, por tanto, un relato que tiene aspiraciones, que crece desde la aspiración de ser nuevo. Bien, en esta introducción, que ya he acabado ahora y paso por tanto al grueso, repito, no me interesa la filosofía como terónimo, es decir, como novela de ficción que tiene aspiraciones a ser más verdadera que la propia realidad. No me interesa. Pero vamos a la siguiente crítica y es la siguiente en la que voy ahora mismo a exponer. ¿Se puede decir que la filosofía es puerta de entrada de la novela? Pues a mí no me importa decir que la filosofía tiene tal cariz y tal dimensión literaria, no me importa decir que la filosofía sea puerta de entrada de novelas. La medida en que haya una persona, un filósofo, una filósofa, que tenga habilidades literarias y sea capaz de, con el genio de su pluma, con la habilidad de su pluma, contar cosas interesantes. No me parece mal. Y por otra parte, tampoco me parece que haya que subirse a lo alto de una esquina y gritar barbaridades cuando buscamos en las novelas el punto de partida para explicar una teoría. Al fin y al cabo, el filósofo o la filósofa quiere buscar la verdad, creando nuevos modelos de interpretación de la realidad. Y la novela es una herramienta, un instrumento que puede servirle y que le puede venir muy bien al caso. Ahora bien, el pero, esta adversativa. Ahora bien, cuando la filosofía se la trata como novela que quiere dogmatizar, que confunde utilizar, que confunde el uso de recursos argumentales racionales, lo confunde con el acto de convencer y sobre todo simpatizar, ahí yo ya no tengo nada que ver. Y yo me opongo completamente. Porque claro, entonces, llegamos a los fundamentalismos y llegamos a los dogmatismos y llegamos a aquel individuo, filósofo, novelista, que se arroga la hiper, super habilidad de decir que está por encima de cualquier criterio de racionalidad y que él desde púlpitos y pálpitos va a intentar convencernos. Bueno, pues a esos amigos de mi temporal, a aquellos individuos que son capaces de descifrarnos la realidad entera solo por el pálpito y el púlpito, solo por las ganas de esa sermónia, no me interesa que hagan la filosofía o que hagan, conviertanme la filosofía en una novela de entisismo. O sea, que yo ya sé dos cosas. O ustedes saben dos cosas de mí. Que yo no quiero que la filosofía sea un heterónimo, es decir, un relato de ficción al que se le da entidad real. Y yo no quiero que se convierta la filosofía en novela de tesis. ¿Y qué es una novela de tesis? Se denomina así, pero además ustedes como filólogos hispanistas lo saben, a ese recurso gramatical tendente a despertar adhesiones, promover doctrinas y por los orígenes campesinos de mi casa, y turullos, aquel instrumento que servía para llamar a las vacas y a las ovejas, ¿no? A las vacas, a por la noche. A mí no me interesa, y nietzscheanamente hablando, que me interese que me incorporen en esa categoría de rebaño humano. No me interesa. Yo creo que tenemos que apoyar la idea y defenderla que somos individuos con capacidad de crítica y por tanto autónomos. Independientemente de a dónde nos conduzca esta idea. ¿A dónde vamos? Pues vamos a una cosa muy curiosa con el descubrimiento de América. Yo sitúo la aparición de la filosofía como novela o la aparición de los escritos filosóficos novelescos y por lo tanto la aparición del filósofo novelista que trabaja la ficción, que trabaja el género de ficción, que un gran éxito, por cierto, y que además de trabajar la ficción hace de lo imposible el lugar de lo posible. Al fin y al cabo, los españoles que han descubierto o se han encontrado con las Américas, para matizarlo y decirlo realmente tal como fue, traen consigo un montón de historias, aventuras y también desventuras, y eso da pie a una, a que fermente la imaginación hasta niveles nunca antes sospechados. Tanto es así que nos vamos a encontrar con Isla de la utopía de Tomás Moro, por cierto, se celebró hace dos años en Lisboa el quinto centenario de su obra, en 1516, salida en 1516. Unos años después nos vamos a encontrar con la obra de un dominico que se llamaba Giovanni, que toma el nombre de Tomaso, Tomaso de Campanella, y por supuesto también nos vamos a encontrar con una utopía de carácter científico, pero no menos utópica, que es la de Francis Bacon. Aquí se inicia, por supuesto, todo el componente literario filosófico de la ficción, en donde sus autores parten de puertos inexistentes y nos conducen por la vía de su verbo creativo a lugares insospechados y crean novelas, es decir, relatos novedosos a la hora de hablar de las relaciones sociales. Novela. Relatos novedosos a la hora de enfocar las relaciones políticas. Novela. Y sobre todo tiran de la brújula de su sentido filosófico para guiarnos a la humanidad, a la humanidad en todo su conjunto. Bien, ¿qué tienen en común? Son obras totalmente diferentes, la de Tomás Moro, quizás se pueda parecer más a la utopía de La ciudad de Sol, Quirita Solis de Tomaso Campanella, y muy poco que ver estas dos últimas, la utopía de Moro y de Campanella, con la de Francis Bacon, pero no por eso la obra de Francis Bacon, que sale cuando él ya ha fallecido, tiene carácter póstumo, no significa eso que no tenga carácter utópico. Estos utopistas, estos utopistas del 500 y casi principios del 600, tienen una cosa en común, son arquitectos, arquitectos de la realidad. Como aquel Averulino, alias Zilarete, que construye su famosa esporcinda, esa ciudad magnífica, esa metrópolis en donde Averulino dice que el ser humano, si vive en esas condiciones arquitectónicas, estará en las mejores, fabulosas, paradisíacas situaciones, lo mejor de lo mejor, best of the best, o sea, en un lugar de sobrenatural belleza, de justicia, por supuesto, de belleza y el cano de la moralidad, porque siempre hay un cano de la moralidad, por tanto sabemos que la filosofía, la filosofía de ficción que se inaugura a través de los descubrimientos de los nuevos territorios de los amerindios, va a suponer la aparición del género de ficción, la santificación y la santificación de la ilusión, de la creación, como puerta de entrada a lo maravilloso y como lugar para convencer al público lector que con la imprenta se multiplica, triplica, ecuaduplica, para convencerle de que todo es absolutamente posible. Claro, me van a decir, usted está exagerando, en absoluto, veamos, la República de Platón aparece durante 61 años en las reducciones de los jesuitas con los indios guaraníes en Paraguay. Por cierto, no podía salir, puesto que se trataba de dictaduras religiosas, pero dictaduras no podían salir los indios de las reducciones de aquel lugar donde eran conducidos, eran enseñados por los jesuitas. Me estoy acordando también, por supuesto, las ideas utópicas, aunque milenaristas, de los franciscanos que va a inspirar a ese fraile, pero también misionero, el padre Mendieta, que va a intentar construir una ciudad de Dios, como el ideal de San Agustín, en México. Pero no se vayan a creer que solamente esto ocurre en el ámbito católico, en el ámbito protestante. También tendremos a Johan Andréa y su obra muy conocida, de la Cristianópolis, donde habla de una ciudad desconocida en el Atlántico, apta, solo, exquisita para protestantes, en esa ciudad de Cazar Salama. Y, por supuesto, como no, nuestro querido racionalista, hiperracionalista Leibniz, donde sus características, su obra de características general, dice que ha descubierto, atención, atémonos los machos, ha descubierto la clave del bien y del mal, desde el cero hasta el infinito. Y propone, inspirada en la arquitectura faraónica, crear una sociedad perfecta, piramidal, en cuya cruzpide se encuentra la élite of course luterana. Bien, claro, yo me pregunto, ¿por qué esa distopía como Samuel, la de Samuel Butler, no? La de ningún lugar, no, bueno, que se trata de un cambio de palabras. Por cierto, casi casi al mismo tiempo aparecida que a los escritos de Nietzsche, son cositas de pálpitos, habrá que investigar, donde se habla de matar al enfermo, matar al feo, matar al enfermo porque se le mete en una cárcel y hay que quitar lo feo de la sociedad. ¿Por qué, por ejemplo, los escritos de alienígenas de Thomas Dick no han llegado a este punto tan estupendo? O, por ejemplo, los viajes de Oliver, que son estupendos de Jonathan Swift. ¿Por qué no han ocupado el lugar que han ocupado Utopía, la ciudad del sol o, por ejemplo, esta cosmópolis, cristianópolis de Johan Samuel? Entre otras cosas, ¿por qué no cumplen las características de la filosofía novelesca? No cumplen las características que tiene que tener el filósofo novelista, que son mucha ficción, hacer que lo imposible parezca posible y, sobre todo, enormes dosis de moralidad, una canónica. Es decir, vamos a transformarlo todo. Todo, todo es transformable. Todo en el ser humano hasta ahora es negativo, hasta que vengo yo y digo, vamos a solucionar los problemas con un médico, vamos a solucionarlo atajando los problemas, dando una nueva orientación, un nuevo aire a toda esta realidad. Lo curioso es que este tipo de literatura, de ficción, va a seguir su marcha y nos vamos a encontrar en el siglo XVII y en el siglo XVIII autores, incluso elpiristas, es algo que no se entiende, es algo de Vicente, que va a hacer una crítica muy dura al contrato social, a la teoría del contrato social por no haberse observado, no haber evidencias históricas de su existencia en el pasado, nos encontramos a autores como Hobbes, Thomas Hobbes o John Locke, que incurren en el uso de lo ficticio como manera de sacar la filosofía de los terrenos de lo inmundo. Porque al fin y al cabo lo inmundo es lo que está en el mundo. Luego, si sacamos la filosofía del terreno del inmundo, no te podemos mundanizar la filosofía, sino todo lo contrario, es lícito la idealización. Y además de ser lícita la idealización, lo que hacemos a continuación es idealizarla. Es decir, si lo sacamos del inmundo, llevamos la filosofía al ámbito de lo ideal, es decir, de lo ideal. Claro, ellos dan, por cierto, un conjunto de circunstancias verosímiles, pero no acontecidas, que el superior bien podían haber ocurrido. Y hablan del Big Bang, de la política, del punto cero del Estado y de la sociedad, que los seres humanos reunidos en un momento determinado acordaron crear una sociedad, crear, por lo tanto, una institución metasocial que es el Estado. ¿De acuerdo? No hay pruebas, pero no obstante lo utilizan porque ellos, como el resto de los autopistas anteriores, también lo utilizan con carácter, desde el punto de vista de la canónica, de todo un carácter, por lo tanto, moralista. Que venga luego Rousseau, es lógico, uno va a obtener la siembra que uno ha querido lograr, en este caso con la guadaña de la imaginación. Y Rousseau, que se anticipa a la posmodernidad porque va a utilizar la utopía, el género filosófico de la ficción lo va a utilizar como manera luterana, calvinista, de criticarlo todo. Al fin y al cabo, los filósofos novelistas son individuos que tienen en común varias cosas. Una, son enormemente ambiciosos, pretenciosos también, sin un ápice de duda, de desconfianza, no hay lugar para sombras y, por supuesto, ni una miaja de me estaré equivocando. Son individuos autosuficientes, omniscientes, infalibles y además viven en una atmósfera de impunidad en la inmunidad o de inmunidad en la inmunidad. Y claro, viene Rousseau que aprovecha la teoría del Big Bang de la política y añade, y todo lo que vivimos no merecerá pena. Luego, otra característica, pesimismo enorme, pesimismo cultural. Solo ellos nos van a salvar de lo que viven pesimistamente. Y Rousseau va más lejos que Thomas Hobbes. Y si Thomas Hobbes había dicho que una vez que se crea el contrato social, los individuos pasamos a ser gobernados, tutelados, con mano de hierro, por la élite, quien sea monarca, podría ser una élite de aristócratas, él va a utilizar la idea de Hobbes, la idea hobbesiana de la servidumbre obligatoria, la va a utilizar para llegar a una idea, a una hipérbole, a una situación absolutamente impresionante. La idea de que yo acepto, motu propio, el ser siervo. Es decir, llega la idea de convertir el deseo de servidumbre en deseo. Claro, ahí, como nadie lee el contrato social y nadie se lo ha leído, a la conclusión que he llegado cuando he estudiado Rousseau, nadie lee, nadie lee. Es un autor que escribe maravillosamente y nadie lo lee. Pero bueno, entonces Rousseau va a decir, atención, con esta perla, absolutamente impresionante, más que nada porque a él se le considera el padre de los derechos humanos. Bueno, pues veamos al padre de los derechos humanos en el contrato social, decir lo siguiente. Y cuando el príncipe, puesto que Rousseau, saben ustedes que se anticipa a la idea de Grassi del príncipe partido o del partido príncipe, es decir, el gobernante no solamente es el que lidera la sociedad, sino el que tiene omnisciencia, providencia, para saber cómo hay que gobernar y cuál es para introducir variaciones allá donde se necesite. Dice Rousseau, repito. Y cuando el príncipe le dijo es conveniente para el Estado que tú mueras, él debe morir, puesto que bajo esa condición es como ha vivido a salvo hasta entonces. Y su vida, que no solo es un don de la naturaleza, añade Rousseau, es un don fundamental del Estado. Es decir, que yo vivo gracias a las migajas que me da mi legislador convertido en príncipe. ¿Qué diferencia hay entre Rousseau y Campanella, el dominico Campanella? Hay que pensar que también los dominicos estaban relacionados con la Inquisición y, por lo tanto, con las medidas persecutorias, intentando analizar quién era el ortodoxo y quién era el heterodoxo. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen como un ruso con, por ejemplo, Tomás Moro? San Tomás Moro, ¿no? San Tomás Moro pone la pena de muerte en Inquisición y Utopía a aquel que se mueva de su sitio. Todo el mundo tiene que estar en su mismo sitio. Y más los vigilantes de la Utopía, que es toda una administración que recuerda en muchísimos aspectos a la administración comunista o la administración nazi, todos estos errores del siglo XX, nos encontramos que hasta vigilan el interior de las cavernas en lugares en alto para ver lo que dicen, hacen o puedan hacer los gobernadores. Pero es que Campanella, nuestro amigo Campanella, también procederá a utilizar la pena de muerte para aquellas mujeres que decidan, oh my God, maquillarse. Te lo digo porque es muy interesante. Pero luego vendrán los luteranos manchesterianos, los shekers, y te dicen, ah, has ido por un atajo. Ellos jamás hubiesen descubierto el teorema de Pitágoras, porque tenían prohibido la diagonal. Cualquier atajo, cualquier diagonal, era un acto de pecado. Entonces era un cargo engañoso, sucio, tenías que estar haciendo para decidir ir por un atajo. Esto es interesante, no puedo centrarme en todas esas sartas de moralinas y de normas al respecto, porque vamos ahora rápidamente a hablar de qué ocurre con esta literatura de ficción en el siglo XVIII. Esta literatura de ficción en el siglo XVIII, repito, sigue su misma, la misma senda, solo que con una megalomanía apriada. Si ya existía una megalomanía, esta se duplica, triplica hasta niveles nunca vistos. Pongo el ejemplo de Voltaire, que va a permanecer en la Atenas de Berlín, en esa nueva Atenas, como así denomina la ciudad donde se encuentra la sede de la corte de Federico II, el Grande, que no sé, son las seis menos cuarto a esta hora, 18 de abril de 2018, todavía se le sigue considerando el Grande, un individuo que dio los peores terrenos para ser cultivados a los más sus campesinos y que evidentemente mantenían estado de claritud en los segmentos de la población, entre ellos los polacos, pero sigue siendo el Grande. Y allí con el Grande, porque era filósofo, estuvo durante tres años nuestro querido Voltaire. Claro, Voltaire deja pequeño a Nero, deja pequeño a Séneco en su tacto, en su tacto, contacto con Nero. Y además, igual que los estoicos, son ideólogos del Imperio Romano porque consideraban que tenía limitación. La polis, y era muchísimo más interesante la cosmópolis del Imperio Romano, Voltaire va a caer en brazos del imperialismo, no solo a través de Federico II, sino a través de Catalina, la reina Lazarina, Catarina, también, si es menos corto, 18 de abril de 2018, considerada la Grande. Y entonces en una de sus cartas, ustedes lo van a poder leer, yo no voy a decidir, pero por favor déjenme leerlo, son tres palabritas. Le dice Voltaire en carta a la reina Catalina que ha sido pintado a los pies de ella. Y que por favor, por favor, pide indulgencia a Voltaire, pide indulgencia a la hora de que cuando coloque la pintura en cualquier rincón, al pasar, usted, reina, por delante, diga, diga, he ahí a quemadora por mí misma, como los que cristas adoran a ver. Bien, entonces, claro, Voltaire cayó en la falsificación de la historia, igual que la reina Catalina cuando iba por la Rusia interior, le planteaban escenarios falsos pintados. Que esto es cierto, esto es cierto, cae en la falsificación, cae en la falsificación de la realidad, caer en el realicidio es muy peligroso, porque haces de la historia un cuento, es decir, una historieta. Es decir, haces una historia novelada y al hacer de la historia una historieta caes en el historicidio. Por cierto, ya lo planteó el historicidio en ese nuestro querido Campanella al decir que su estado providencia era el mejor. Claro, estos filósofos novelistas lo quieren todo, tienen una sed de todo que tan pequeño ajera y cuando quiera todo. Lo quieren todo, son holistas, se definen desde el holismo. Y además, en su utopía incurren en miopía, no ven los problemas que tienen aquí al lado, cerca, no lo ven. Están tan al lado de los gobernantes y quieren ser el príncipe de los príncipes, el intelectual, la inteligencia al lado del gobernante que se olvidan de lo más interesante. Por eso te rescato, para no incidir en esta filosofía novelada o filosofía novelística del XVIII, rescato aquella frase tan estupenda de Campanella que mis compañeros, los filósofos, siempre omiten y procuran omitir cuando se las pone a sus estudiantes. Recuerden ustedes que la contestación a que es la ilustración a este obúsculo dicantiano, su autor, Immanuel Kant dice, razonad cuando queráis, pero mereced. Tú piensas lo que te dé la gana, pero si yo te digo, esto lo tienes que hacer. Claro, algunos están ahora cayéndose del lindo y diciendo, bueno, a lo mejor Marx, en lugar de tanto enfocar su filosofía en el pensamiento de Hegel, ubicándolo en un hegeliano izquierdo, a lo mejor hay que ubicar el pensamiento de Marx en Immanuel Kant. O sea, a lo mejor habrá que verlo. Eso también nos ha hecho mucho, hay antecedentes, pero nos ha hecho mucho. Me dirán, qué exagerada es Teresa González Cortés, qué exagerada. Pues no lo soy. Vean ustedes, en el nacimiento, casi en el año de la eclosión de la Revolución Francesa, un individuo inglés, Jerem Ibenza, construye su panóptico. Y construye su panóptico, ese edificio circular, inspirado en la filosofía arquitectónica de alguien tan conocido como Claude Nicolà Leroux, que es inspirada en la obsesión estatista de ver y vigilar, de inspeccionar y castigar. Ese edificio donde todos son vistos o todo no puede ser vistos, que es un anticipo del gran hermano de Orbe. Pero claro, es que seis años después, en 1795, el marqués de Sade construye un relato que se llama Alicia de Bancud, donde todos los habitantes están tasados, confeccionados por la simetría, por una isología absolutamente patológica. Y hasta las casas todas son iguales. Bueno, son dos detallitos. Además, esto, bueno, son puentecitos. No, no, porque es que utiliza sus creaciones con aspiraciones políticas, por lo tanto, utópicas. Tan utópicas que un monje en benedictino, nuestro querido Duchamp, va a diseñar su verdadero sistema. Y en esta obra propone eliminar todo el sistema político conocido, todas las normas legales conocidas, para volver al estado de las costumbres. Una cosa parecida a lo que va a hacer y propone además, en su obra El verdadero Estado, quemar todos los libros y aniquilar todas las obras de arte. Imagino que a excepción de su verdadero sistema. Claro, aquí entonces nos encontramos con filósofos novelistas que se arrogan dones sobrenaturales. El de la profecía, el del augurio, porque saben cómo solucionar en un plis plas todos los problemas. En todos los problemas. Ya sea pidiendo la distribución comunista, ya sea pidiendo la distribución falesteriana, ya sea pidiendo la distribución centralista de la sociedad, cabe, o pidiendo la creación de una dictadura, la dictadura del proletariado, que luego criticará, por supuesto, Arcasque diciendo sí, dictadura del proletariado, pero contra el proletariado. Bien, es que esto no nos vamos a quedar. Y si nos vamos a quedar, nos vamos a encontrar con que autores como Saint-Simon escribe una obra que se llama La Organización de la Sociedad Europea, donde propone que Europa solo será Europa si es futuristamente industrial o no. Mientras que otros, como William Morris propone en su filosofía novela, novela de ninguna parte, propone la vuelta a la manufactura medieval. Aquí lo que estamos viendo, ni más ni menos, es algo que ya anotó Friedrich Engels de los filósofos que aspiran a ser como Hegel. El filósofo que aspira a ser la síntesis de todo lo que ha sucedido en la realidad y de todo lo que cada uno de los seres humanos englobados en la humanidad han podido conseguir. Pero claro, me pueden comentar, pero es que esto son cosas del pasado. No. La tentación, la seducción por la totalidad, lo que Hans Selmar denomina el totalitarismo de la nueva edificación, sigue. De hecho, dos autores, uno se le denomina liberal, que yo creo que es que hay mucha gente que no ha debido de leer a John Locke, y por eso le denomina liberal a John Ross, a un norteamericano a John Ross. Uno, John Ross, desde Norteamérica, y otro, el actual, el filósofo ruso Alessandro Duden, llegan a la misma conclusión. Hay que destruir todo porque ellos saben cómo mejorar la situación presente. De nuevo nos encontramos el pesimismo ante la civilización, esa seducción esteticista de que el todo, el todo y desde el todo nos puede salvar y de que ellos son individuos providencia, están por encima del logos. Estos individuos que además practican el artefoturismo, es decir, son como Hano, por un lado la mirada hacia el pasado y por otro la mirada hacia el futuro. Es decir, individuos que pueden transitar todas las épocas históricas. Es una cosa increíble. Bueno, pues Ross, rapidísimamente, en su teoría de la justicia propone el velo de la ignorancia a todos. Y lo propone desde dos principios. Uno, desde el principio rusoñano, de que el analfabetismo, el desconocimiento, es valido, todos podemos hacer, ser ignorantes para ser unís o ser unánimes, unánime, iguales en aceptar el nuevo contrato, la aparición del nuevo contrato, del que él, John Rawls, como pastor de la humanidad, como rey filósofo, se erige con capacidades metavidentes para decirnos que no es que nos corresponde, que nos viene bien para los demás. Pero es que además de John Rawls, de exigirnos ceguera para saber si vamos a nacer ricos o pobres, listos o tontos o enfermos o sanos, pero es que además este autor de alguna manera va a ser secundado, aunque desde otros parámetros ideológicos, por nuestro querido Alexander Dugin, que es realmente el ideólogo del presidente de las reputas rusas, el señor Putin, porque él defiende el euroasianismo, defiende la vuelta al neoliberalismo. ¿Desde qué criterios? Desde que todo está equivocado y, atención, hay que derruir todos los tres últimos siglos. No sirven de nada las leyes de la modernidad, se llaman progreso, desarrollo, se llama igualdad, justicia, libertad, nacionalismo, todo ese valor de tres siglos, hay que aniquilarlos porque sólo así habrá una elección. Digo yo, ¿para quién? ¿Para quién? Claro, entonces al final nos encontramos con el ideal de Nietzsche, son todos nietzscheanos, nihilistas, porque al fin y al cabo Nietzsche es hijo de Rousseau, por eso yo en el último apartado de mi libro sobre Rousseau, que dedico a Rousseau, trazo un paralelismo y no es casual entre Nietzsche y Rousseau, todos estos no dividen nihilistas, porque consideran que hay que destruirlo todo para que nazca el hombre nuevo y además de destruirlo todo para que nazca el hombre nuevo, piensan que sólo desde su filosofía novelana pueden cambiar la realidad. Con el inconveniente además, con el inconveniente además de que no sé qué equivocan, si consideran infalibles, son suficientemente inteligentes para no importarles incurrir en un esquema monocausal de la realidad. La realidad tiene muchos factores, pues ellos trabajan reduccionistamente con un solo factor, o sea, ahí está. ¿Cómo voy? Tengo que acabar ya. A estos autores, que yo creo que evidentemente el filósofo novelista ha venido para quedarse, esa es mi opinión y además pesimista, les interesa lo sobrenatural, no lo natural, les interesa llevarnos desde la seducción a lugares novedosos de las que ellos se consideran que son los únicos que pueden cambiar el rumbo de la vida, movidos por la brújula de su imaginario. Pero claro, es que hacen tantos requierdos, tantos quierdos, con saltos espirituales, mirar al pasado para cambiar el futuro, mirar al futuro para detestar el presente, que entonces al final están utilizando una física relojera imposible. Algo que ya había denunciado Augusto Conte al decir Nadie se puede colocar en la ventana para verse pasar por la calle. No podemos estar en dos sitios. Igual que según el aforismo budista, un cuchillo no puede cortarse a sí mismo. ¿Cómo es posible que yo pueda estar en el presente, en el futuro y en el ayer y todo a la vez? Y encima convencer a la gente. Pues nada de dos, los que somos muy necios o evidentemente ellos se consideran sobrenaturales. Por eso digo que todos al final acaban cayendo en el embrujo nichiano de la superélite gobernante. ¿Elbo? ¿Se vuelven en el marco de los derechos humanos? No. Asoma un tuzo autoritario impresionante, puesto que ellos tienen vocación 100% de reyes filósofos. La vocación de reyes filósofos que planteo sin tampoco a que en aquellos tiempos Platón, pero que en aquellos tiempos tenía sentido, no el tiempo de 2018. Basándonos en los derechos humanos y en una carta magna democrática. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que asumir la filosofía en lo sobrenatural, en las habilidades omniscientes del novelista filósofo, pues tiene muchísimos inconvenientes. El inconveniente es que al final son las leyes del cuento las que se ponen e imponen en realidad. Y tratan además de convencernos de que su relato, fuera criterios objetivos, fuera, ya no digo autocrítica, sino crítica, repudian todo signo de crítica, es la mejor para la felicidad, nuestra felicidad. Pero, ¿qué hacen así? ¿Qué hacen así? Pues ni más ni menos que trivializar el logos. El logos es trivializado. Tan trivializado el logos que el logos es convertido en una logovela, es decir, en una novela de ciencia. Pasamos del logo a logovela. Y además sin ningún tipo de luz en la oscuridad criptofascista de quien ha dicho que esto nos viene muy bien, sin necesidad además en esa oscuridad criptofascista de decir por qué y bajo qué criterios o con qué criterios, resulta que sin novelas, no candles, nos propone la transformación de la realidad por el hecho de que yo crea en su proyecto filosófico novelado. Entonces estamos ante, no solo un género de ficción, ese género de la filosofía novela, no solo estamos con un heterónimo que incurre en utopía, sino que estamos ante un género, ante un panfleto. Basado en escritura megalómana, de autores igualmente megalómanos, que tienen deseos igualmente megalómanos. Entonces me da lo mismo, que sean los Hegel de ayer o los Fukuyama de hoy. Proponen que su pensamiento es tan válido que solamente en la realidad cabe un pensamiento único, el suyo. Por tanto se acabó la historia, vámonos, vámonos, que hacemos aquí, fin de la historia. Proponen el fin de la historia. Ya Hegel, antes que Fukuyama, ya la había justificado. ¿Dónde la libertad? ¿Dónde el azar? En ningún lado, porque confunden la distinción que había hecho Aristóteles. La distinción de que la ciencia que se basa en lo universal, allí tenemos que ubicar la lógica y la epistemología. Y que la moral y la política pertenecen al ámbito de lo contingente, porque el ámbito del azar, del quizá, de lo que existe pero no podemos controlar, ahí solamente puede tener cabida, añado yo, la libertad. Bien. Entonces, estos individuos quieren transformarlo todo, quieren transformar la realidad física en metafísica y practican vía delicidio algo que me parece muy gordo. Aspiran a toda la verdad de la verdad total. Y fíjense en qué lo digo, a toda la verdad de la verdad total. No a esto, no a un trocito. Es que rompen cualquier, cualquier... Yo no me reconozco en ese ser humano. Yo me reconozco en un ser humano que piensa, que duda, pero no me reconozco en estas verdaderas hipérgoles de autosuficiencia, de dogmatismo, donde no hay contacto ni tacto con la realidad. La teoría es descontextualizada, el individuo despersonalizado, con lo que se presenta un relato fuera de cualquier espacio-temporalidad, sin nicho espacio-temporal. Entonces, tiene esos relatos filosóficos tanta cabida, tanto nivel, como las entidades de la escolástica, de los escolásticos son las ideas de plato. Pero, y ya termino. ¿Futuro para la filosofía? Yo creo que ahí tiene futuro para la filosofía. Hay futuro para la filosofía. Creo que tiene futuro. Pero, evidentemente, si dominamos, controlamos la gibris. Exacto, la gibris. Esa desmedida, esa soberbia brutal que ya denunciaban los griegos en la Antigüedad. No podemos conocerlo todos. Somos realmente seres minúsculos que, como muchos sabemos, algo de una área determinada. ¿Cómo que es eso? Cambiarlo todo, todas las relaciones. Eso es a lo único que nos conduce. Esa es una planificación social basada en la soberbia autosuficiencia, la falta de autocrítica. Y ya, entonces, solo me queda decir esto. ¿Aceptamos la traición a los? ¿Aceptamos la traición de la filosofía? ¿Aceptamos que la filosofía sea convertida en una novela, en una novela de ficción? O, por el contrario, yo me quedo con el optimismo de Jean-François, o me ve el poco a la filosofía, porque los filósofos, ya que así acabo. Me parece que la esencia de la filosofía es la de ser verdadera. Se conforme a la verdad. Y así, gracias. He ido muy deprisa, pero era para cumplir los tiempos y, sobre todo, si les apetece ahora... Sí, tenemos unos diez, doce minutos para Colombia. Muy bien. ¿Quiénes comentar? Bueno, yo me voy a... Muy debatido. Mira, voy a empezar por el final. Te he dicho... Yo no me puedo olvidar de... O sea, la batalla no está perdida, porque fíjate, dos libros como son Rebellión en la Granja, en 1984, la que armó Orwell. Es decir, la crítica más clementa contra el estalinismo, desde entonces el estalinismo no fue igual, fue a raíz de esta... Estas novenas, sí. Había sido por la parte de Trotskista, ¿no? Sí. Y lo que escribió sobre la homenaje a Cataluña es una auténtica basura. Pero, sin embargo, incluso tendríamos que ver su comportamiento durante... Bien. Y luego, respecto a lo que he dicho anteriormente, yo no soy tan pesimista respecto a Federico II, porque no debía ser tan asumutista, a pesar de que salía a pasear y pegaba bastonatos a quien le parecía. De esa vez, el estereo he dicho que viene ahora muy bien, porque no se cumple en este momento, todavía quedan jueces en Berlín. Ya sabía lo que pasó, ¿no? Resulta que él destruyó, o quería hacerse con un edificio de... con un molino, que estaba a su lado, ¿no? Y el molinero le exploteó un juicio, lo llevó a Berlín y lo ganó. Y entonces, dice, todavía quedan jueces en Berlín. Ahora yo no diría lo mismo, todavía quedan jueces en Alemania, ¿no? Y lo que me ha hecho gracia sobre esta... en Cataluña la Grande, pues las ceroestidades potentes, ¿no? Sí, las ceroestidades potentes, exactamente. Luego salieron, sobre todo en España, en el acuerdo, en Bienvenido Mr. Marta. Sí, señor. Y ahí es donde se hizo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, en fin, siento no ir con atención, porque has planteado cuestiones interesantísimas, interesantísimas. Y no hay que perder las ceroestas. No, yo creo que no. Yo creo que la crítica es muy buena. Y sobre todo reducir los humos. Entonces, porque realmente son filósofos, por ejemplo, Conte, el mismo Conte que dice que no se puede asomar uno en la ventana y verse pasar por la calle, él mismo, y perdió muchísimos alumnos, cuando escribió su utopía sobre la organización de la sociedad, donde proponía que los individuos eran homúnculos, seres pequeñitos, en esa república de utopías que había considerado que tenía que ser Europa, gobernadas por los filósofos, los años gobernantes positivistas. Es que uno, al final, piensa que siempre tiene la razón. Y no, 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 no. Hay que dejarse sacudir. Muy buena la crítica. Hay que humanizarse, hombre, fuera. Y entonces, ¿qué opinión te merecería la carta séptima del ladrón? Cuando él habla de su experiencia, cuando él acusa. Porque no, ahí lo que está desarrollando es... Es su mea culpa. Sí, esos viajes a Siracusa. Yo, para mí, los viajes a Siracusa son los viajes, esa relación de amor en donde cree el intelectual que va a conseguir cambiar al intelectual. Y él fue tres veces. Y fue bastante mal la primera, horrible, porque fue cuando él vendió como esclavo. Pero se sigue. Aún así, siguió dos veces. No le impidió el susto a un individuo que descendía de nada más, nada menos que del rey Códro, descendiente del rey Códro. Y por ser vendido como esclavo, me imagino que debió de ser un horror. Pero sí, volvió otras dos veces más. Entonces, esos viajes a Siracusa... Yo creo que pensamos que podemos modificar el gusto, la inteligencia, la estética del gobernante, el filósofo, o menos lo ha querido. Sí, perdona. No, no, no. Pero precisamente esta es la cosa, que en el propósito sería... No sería la distinción entre clase y élite. Es decir, no sería que el gobernante estuviese a tirar por una cuestión clasista, que sería una jerarquía, digamos, más... No es un determinado tipo de jerarquía, sino la élite como minoría cualificada. Claro, claro. En la medida que el filósofo... Claro, la élite de Nietzsche. La élite de Nietzsche es esa élite donde... Es una pena que en los programas de estudio no se estudia Nietzsche político, porque él defendía que los trabajadores tenían que sustentar a los trabajadores del espíritu. Entonces, realmente, por eso antes ya he utilizado la palabra tufo. Es que es un tufo. Es que si se colocan los filósofos novelistas, los llamo novelistas porque novelan la realidad y porque en ocasiones practican el historicidio. Y el historicidio, por ejemplo, del siglo XX, que todavía se sigue practicando cuando se negó la utilización de la palabra genocidio para hablar del genocidio ucraniano. Se votó en la Unión Europea en no emplear la palabra genocidio porque venía de Stalin. Y eso está apoyado no solo por políticos, sino por intelectuales. Claro, es que los intelectuales se consideran que son el príncipe al lado del príncipe, por encima de la realidad. Es decir, están utilizando... No lo he podido demostrar, pero en futuros trabajos voy a intentar demostrar la estructura piramidal de sus ideas. Cómo realmente ellos están llamados, como se consideraba Kahn. Es muy interesante que lean ese artístico de Kahn. El intelectual es el único que puede pensar y decirle al gobernante tal. Ella se está colocando fuera de la mugre, de ese rebaño de mugre que llamará Nietzsche el rebaño humano, o sea, la élite, en la que ellos, los intelectuales, los filósofos novelistas se aplican o se implican, o se aplican en el cuento. Me parece, huele a dictadura, claro. Entonces entendemos muchas cosas. Muchas cosas de por qué tanto desastre, tanto horror y tanto horror. Hasta el mismo Alessander Tudy ha llegado a decir que él es como el filósofo de Platón. Es un sujeto pensado para gobernar. Pero hombre, te han votado. Pues si no te han votado, el maquillo, va a ser quemado. Ya está, fuera. Es eso de que yo me coloque por encima. Es el... Y además hay muchos dominianos. Un compañero mío del departamento le dije, pero hombre, ¿cómo te puedes considerar dominiano? Le di varias cosas. Le dije, ah, sí, oye, perdona. Bueno, hay que leer. No hay que decir, destruirlo todo, salvo lo mío, que tipo la estrategia de Duchamp, destruirlo todo, salvo lo mío, que es la que va a manejar Rousseau. Destruir todo, salvo lo mío, que es lo bueno. O sea, superioridad, ¡qué perdona! De todos modos, estos filósofos novelistas, como novelistas, no han tenido desastre. Desastre. No hay ni uno solo de ellos que haya escrito absolutamente nada que fuera literariamente relevante en ninguna parte. porque básicamente lo que han escrito tanto Tomás Moro como el propio Platón en su República, que no, bueno, la República de Platón no es una obra literaria, aunque contenga episodios ficticios, y lo que haya escrito, bueno, pues el propio Rousseau que escribe en el Emilio, en definitiva un Emilio, un Román, son obras literariamente hablando muy malas, muy malas. Pero claro, es que solo un filósofo puede escribir utopías, porque solo un filósofo se puede tomar la ficción en serio. Claro, la utopía no es más que una ficción que un individuo mentalmente enfermizo se toma en serio. Yo no sé si será mentalmente enfermizo, yo creo que algo, desde luego de patología hay, porque ese napoleonismo se considera el megalómano y ya uno, en fin, asusta. Pero es que se lo creen. Es que el problema es que se lo creen. Es que además no diferencian entre lo que piensan en la realidad, hombre, utiliza el signo lingüístico para lo que es. No sustituyas, por lo que tú escribes, no sustituyas a la realidad. ¿Qué es seducción? ¿Qué es eso? ¿Qué tentación totalitaria? Es que uno, el arco, y omega, además que los filósofos tienen para mi gusto una cosa muy mala, que es, que como ellos se consideran o por tradición han aceptado la tradición, haga la redundancia, de que estudian el origen o arjé, también saben el origen o arjé de la historia. Ergo, así pues, en conclusión, tienen que son llamados para ser los arjé, es decir, los gobernadores del arjé, y por tanto, yo soy superior a ti, a ti, pero es la mierda, hombre, yo soy el individuo superior con facultades nietzscheanas para decir, vales o no vales. Cuando Butler escribe que los feos a la cárcel, perdón, los feos, pena de muerte, y los enfermos a la cárcel, esto me recuerda a muchos escritos de Nietzsche, cuando dice, ¿qué es eso de la lucha? La lucha por la vida, ¿qué es eso de apoyar a los débiles y a los enfermos? Mira, cristianismo, fatal anarquismo, socialismo, dices, uf, si la tropique esa mano, Nietzsche, ¿quién le llevó a quién a quién antes? De acuerdo, muchas gracias. Gracias.